Y en ese sentido, como ustedes pueden ver, acá estamos los directores de las diversas jurisdicciones y realmente estamos todavía evaluando todo el trabajo que nosotros estamos haciendo y las dificultades que estamos encontrando también en la implementación de los protocolos que tenemos. Para información suya, los protocolos nuestros son un poquito anteriores incluso a la del 2019. Hago referencia del 2019 porque el año 2019 el Ministerio de Educación ha sacado un protocolo de prevención de la violencia. Nuestros protocolos tienen una data anterior. Evidentemente, no hemos solo trabajado en la implementación, sino fundamentalmente estamos trabajando en todo el tema de la prevención. La prevención en este sentido. Realmente estamos con ese proceso, pero ahorita estamos, como han podido ver, y están viendo presentes todos los directores, estamos en ese proceso también de evaluación. Primeramente, también nos vemos muy dolidos específicamente por el tema de lo que supone, y como lo hemos señalado en el comunicado, por lo que supone la violencia hacia... y que han sufrido las víctimas. Pero también nosotros estamos percibiendo ahorita que se están generando otras víctimas, que son nuestros niños, niñas, que son de colegios del convenio, que son de colegios privados católicos, y que de alguna manera, al sentir este, si ustedes quieren, esta presencia y este acoso, disculpen la palabra, diferentes grupos, pero también de alguna manera, grupos, algunos específicos, que van contra la iglesia, al sentir ese acoso, estamos viendo que hay otro tipo de víctimas que en este momento se están generando, que serían nuestros niños, niñas de unidades educativas del convenio, y niños, niñas educativas de colegios privados, que están sufriendo este tipo de acoso.